Las reparaciones en el mercado de la colonia Zacamil del municipio de mexicanos avanzan viento en poco. Después que un incendio provocado por comerciantes informales consumiera la fachada y afectara al menos 10 puestos. Según los afectados en mercadería, perdieron más de 60 mil dólares. Una de las comerciantes que reportó pérdidas durante este incendio es la señora Teresa Pinto. Jabón de olor, gabacha, calcetín, puntera y también el cosmético, que es el más caro. ¿Cuánto perdió? No es la gran cosa, porque yo hice el aproximado de unos, más o menos, dije yo, tal vez unos 300 dólares. Pero, y los dos días que perdimos, vaya, esto ya era otra cosa. Las autoridades edilicias ya hacen cuentas de los costos. En la reparación del mercado serán 70 mil dólares y 28 mil más en la recuperación de las zonas aledañas. En total se ayudará a 18 comerciantes, incluyendo a los que perdieron su mercadería. Para el día 28 de enero, que ese día al filo de las 4 de la tarde, vamos a estar en nuestro acto de inauguración de este sector, en donde vamos a entregarle pues a los vendedores, pero también a los compradores, un lugar completamente remozado, un lugar completamente seguro. Los trabajos consisten en la reconstrucción de la fachada, reparación de los puestos consumidos y una compensación económica a los que perdieron sus productos. Algunos comerciantes, aunque apoyan el trabajo de la alcaldía, también demandan la creación de espacios de parqueos para vehículos. Nos den el parqueo para nosotros ahí, para que la gente vuelva, porque ya no aguantamos esta situación, más los que vendemos comida, porque las personas que buscan comida les dan media hora, se parcan y se van, no tienen lugar de irse hasta allá adentro y a veces está lleno y no pueden. El edil de mexicanos se mostró satisfecho después que el juzgado segundo de paz enviara a prisión preventiva a los tres acusados de provocar el incendio en este mercado. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.